¡Aplausos! 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 ¡Ah! 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 Pa' quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro caliciense, amigo a cartacabar Dicen que somos malditos Este es nomás por hablar Somos hombres que cumplimos, no nos sabemos dejar El que ha nacido en la mezcal Orgulloso de ello está Como el que nació en Tejila Paladeando su mezcal Pa' caballo San Miguel Marietti de Calitlán Y pa' mujeres bonitas En mi lindo huenticán ¡Ah! 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 Una de grandes artistas Mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala Esta no me la pasé Hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por Ocotlán Pa' desviarme a Totonilco Y de la vida a gozar ¡Ay! ¡Qué bonito es Jalisco! ¡Ay! 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 El carretero se va Ya se va para Sañahtín Y el carretero no va Porque le falta la 아니라 El carretero se va Ya se va para Sañahtín El carretero no va Porque le falta procura, señor carretero Te vengo a avisar, esos animales Se iban a hogar, otros en la arena Otros en la mar, señor carretero Le vengo a avisar, señor carretero Le vengo a avisar, esos animales Se iban a hogar, otros en la arena Otros en la mar, señor carretero Le vengo a avisar, por ahí va la rueda Tienes que tardar, porque la carreta No puede llegar, por ahí va la rueda Tienes que tardar, porque la carreta No puede llegar ¡Gracias! 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 ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre por ti daré yo! Lupita Sosa, mexican ballet. Dance, expression of the soul, with no borders or languages.